Estos autores son, los hacen el guion, el dibujo, el arte, o sea, cuando uno habla de autores relevantes... Hacen el manga. Hacen el manga, la historia. Hacen el manga, generalmente hacen el manga, ¿sí? Pero hay series que solo dan paránimo. Digamos, el caso de Leen, solo es ánimo. Solo son los tres capítulos y el arro. Y el arro tiene un cómic de dos páginas y ya. Pero, pero, o sea, cuando hablas de autores son los que escriben, digamos, la historia, es lo argumental. El argumento, claro. Generalmente, generalmente el autor de manga dibuja, escribe, impinta, hace todo. Son toderos. Es como un cóndorito. No, pero digamos, digamos, hay, hay lo importante, es que hay trabajos conjuntos. Sí, hay trabajos que hacen varios autores, digamos, mmm, ya les muestro, pero no recuerdo cuál es. Creo que es, creo que es Pafrika o... Ahorita les muestro, hay una que trabaja, digamos, a Toshikon, con, con Hayao, con un todadorón de gente y dije, o no sé, director, otro editor, o traba, esta gente. Bueno, pues cuatro autores son los más importantes que yo encontré así como chévere. El primero, ¿osamos ustedes ustedes? Que es el dios del manga. No, 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 internacionalmente conoció como el dios del manga. Eh, hace poquito dije que no me gustaba, y un amigo me putió por Facebook. Y me explicó por qué el manga es importante y se entendió. ¿Qué hizo? Ya la no sé. ¡Atroboi! 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 El caso que es considerado el dios del manga porque le dio el formato... El formato de viñetas salidas del orden, ¿sí? Como el formato que todos conocemos del manga, que es el muñequito así, y luego cuatro cositas chiquitas, ¿sí? Como el desorden activo de la página, que le dio el movimiento a las páginas del manga, ¿sí? El que se preocupó, también es conocido porque le dio a sus historias mucha profundidad, ¿sí? No se conformó con hacer historias comerciales, sino que exploró todo un ámbito. Y también es conocido porque introdujo los ojos grandes. El man trabajó en Disney y entonces introdujo los ojos grandes en el manga. ¿Sí? Sí, el man es el dios del manga por eso, porque ese es el formato actual del manga. Del manga y el anime, y todos esos dibujitos, ¿ya? Porque ya publican desde hace mucho tiempo. Claro, desde cuarenta. El man es del cuarenta, el man es del cuarenta. Entonces, acá les traigo cosas importantes de este man. Y es lo siguiente. El man es famosísimo por Astro. Para sí, famosísimo. Y ¿quién te ha conocido Astro? La película es que tengo... O sea, la historia original es que un man es un robot y no le gustó el robot, y entonces lo botó a la calle y otro lo recogió y entonces el man se volvió, bueno. Esa es la historia original. La historia que ustedes todos conocen es que un man se le murió al hijo y quiso hacer un robot para reemplazar al hijo y entonces lo ama a comer. Mira, Pinocha les pidió el texto. ¿Sí? Otra cosa muy importante que él hizo, que es considerada una obra maestra, es Metrópolis. Metrópolis es basada en la historia esta de los alemanes, la película alemana es... El libro es de Tia Von Harbo y la película es de Pinsland. Pero creo que está basado como en el formato de la película. Pero se modifica un poco la historia. Sí, pero en este caso son niñas, es una niña. Bueno, en este caso, para hacerles el spoiler corto y no tirar menos la película. En este caso es como que el malo pierde a la hija, la reemplaza con un robot, el niño bueno la encuentra y la quiere salvar de ese mundo, pero la hermana es porque quiere la fortuna del padre, que es el malvado de la película. Se la quiere matar y el niño la defiende. Y bueno, toda la sociedad está construida en base a los robots y entonces es una distopía lo más de Cheque. Es bien bonita la película. No tiene nada que ver con ciencia ficción.